Bienvenidos de nuevo a este canal de mierda Hoy vamos a ver unas cuantas maneras De... para ganar dinero Fácil y rápido En GTA Online, ok Para los que no saben hablar en inglés GTA en línea Te estarás preguntando, ¿cuáles son estas maneras? Lumo D Ok, les voy a enseñar La mejor manera en la que siempre hago Siempre, siempre que entro a GTA, hago esto Bien, déjeme aparcar Aquí en medio de la autopista A ver si Listo, aquí, 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 aquí mismo Como pueden ver en esta sesión Somos aproximadamente Un mierdero de gente Somos muchísimos, ok Creo que arriba dice el número de jugadores 25 Bueno, no sé si son 25, 30, 80, no sé Pero esto es lo que van a hacer Si están jugando en PC Tecla M Seguro SER Registrarte como jefe Y listo Ya estás en modo jefe Modo boss activado Y vas a dar aquí en Creo que era en trabajo VIP Sí, en trabajo VIP Vas a darle a casa ejecutiva Inicio Ahora tienes que buscar La posición en el mapa Esta Vamos a tener que ir ahí Ok Vámonos Vámonos pa' allí Ah, quité las alas Listo, ya llegué a la casa ejecutiva Bueno, una vez que llegues a este lugar No debes de dejar de moverte Por nada del mundo Por nada del mundo Si te dejas de mover Vas a aparecer en los radares De la gente No puedes entrar aquí No te quedes parado Porque una vez te quedes parado Como 5 segundos O así Te va a salir un mensaje Que va a decir Si permaneces parado Mucho tiempo Vas a aparecer en los radares Y efectivamente Apareces en los radares De la demás gente Y no quieres eso Porque hay un opresor Hay un opresor por ahí Está muy cerca Y no vine para acá Serega, tigar No vine para acá Bueno Eso es bueno Que no venga Que se mantenga lejos Lo voy a poner en cámara rápida Para que no se aburran Y vean Para ver si Para ver si consigo Y si no consigo el reto El trabajo Les voy a decir Cuánto dinero se gana Si no lo consigo Pero si lo consigo Pues ya lo van a ver Entonces Dentro Cámara rápida Suscribete Aquí va la camita Por favor suscribete Ok, no estoy en la ciencia Niña que tengo ya Me va a poner Tepense Yo tengo Chocococísimo Suscribete Otra vez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.